Dentro de esta norma E030 existe un concepto que se llama esquinas entrantes. ¿Qué dicen las esquinas entrantes? A ver, señor alumno, nos lo puede leer. Esquinas entrantes. La estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. A esto le llamamos esquina entrante y pone un límite. Esta dimensión no puede ser mayor que el 20% que esta dimensión. En fórmula sería lo siguiente. Si A es mayor al 20% de este valor de A, se dice que esta estructura es irregular. A es mayor al 20% de este valor de A, se dice que 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 este valor de A.